Sin duda alguna lo invitamos a que esté con nosotros en esta hora de noticias porque tenemos una agenda muy apretada y con más de un millón de estudiantes que están fuera del sistema educativo, cerrará el 2022 y el 70% de los centros educativos están en mal estado. Pese a los intentos de las autoridades educativas por recuperar la matrícula, la cifra de estudiantes que se mantuvo fuera del sistema durante el año lectivo 2022 supera los 700 mil alumnos, sumado a más de 300 mil que desertaron, para un total de más de un millón de niños y jóvenes sin acceso a educación. Repito, no hay cosa más dolorosa, más triste para un país que tengamos nosotros niñas y niños fuera del sistema educativo nacional. Tanto por la diversidad de problemas que tenemos, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de un problema muy serio que es la violencia, el desplazamiento forzoso de un sector a otro. Ya un niño cambia la mochila escolar por la mochila de la travesía de la migración, quiere decir que es un país que está en cuidados intensivos. Expertos en temas educativos aseguran que más del 70% de la infraestructura escolar continúa en mal estado. Y con las clases semipresenciales, tampoco se logró mejorar los índices de aprendizaje durante este año escolar. Mire, lamentablemente las cifras no mejoraron en este año y hay que reconocer esto, no es culpa exclusivamente de este gobierno. O sea, el rezago en el aprendizaje y el rezago en la deserción, donde tenemos 60% de los alumnos adentro del sistema, el 40% están afuera, las coberturas están abajo del 30% en preescolar, abajo del 30% en educación media. Las cifras en este momento es lo peor que podemos encontrar en toda la historia de este país en los últimos 20 años. Estudios de la Asociación para una Sociedad Más Justa denominan como la generación perdida los últimos tres años escolares de clases virtuales y semipresenciales, por lo que urge implementar nuevas estrategias y retornar a las clases presenciales el próximo año para no volver a fracasar y poder rescatar el sistema educativo hondureño. Con imágenes de Denis Velázquez, informó Merari Borjas. En tanto, tras el rumor en que existen algunos intereses para poder promover una reforma en el Congreso Nacional del artículo 15 de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados, los miembros de este ente niegan haber pedido dicha reforma. Recientemente surgió una controversia en torno a la ley de la Junta Nominadora. Entre legisladores se aseveró que existían algunos intereses de modificar el artículo 15 de la referida normativa y de esta manera reaccionan miembros de este ente. La Nominadora no ha solicitado la reforma al artículo 15. No tenemos conocimiento formal de que se esté tratando de reformar este artículo. No creo que sea procedente en este momento. Pero la información, aunque surgió como un rumor, fue confirmada, apunta este miembro de la Junta Nominadora, quien hace referencia a lo expresado por la Conferencia Episcopal. Firmaban que en realidad el rumor estaba corriendo en el Congreso. Y posteriormente vimos que también la Conferencia Episcopal se refirió a que, muy taxativamente, a que no podía ser que alguien estuviera tratando de manosear o de alterar el funcionamiento de la Junta Nominadora. Pero a tan poco tiempo de hacer la convocatoria para las postulaciones, sería retroceder en lo que se ha avanzado. Es lo que exponen tras varias semanas de trabajo. A última hora, al límite del momento en que estamos ya por culminar este, por hacer la convocatoria, que estamos ya en el límite para hacerla, que nos vengan a cambiar esas reglas del juego, nos echan abajo todo el trabajo que estamos haciendo. Y realmente van a restarle confiabilidad al proceso. Este profesional del derecho asegura que de llevarse a cabo sería una jugada política para beneficiar a sectores políticos. De repente, lo que se quiere también es ayudarles a ciertos funcionarios actuales o los que han sido, porque ellos tienen que dar un finiquito por los fondos que manejaron. El artículo 15 establece los requisitos que se deben de cumplir según la ley para poder autopostularse ante la Junta. Entre algunos detalles, no haber recibido sanciones o faltas del Colegio de Abogados, no haber sido condenado por delitos dolosos y no haber pertenecido a la Junta Nominadora. Por lo que sí genera suspicacia ante este tema a tan poco tiempo de haber sido aprobada esta normativa. Unima 3 de Walter Pérez, les informó Pablo Martínez. Gracias, Pablo. Y ampliando esta información, en Televidentes, también el Consejo Hondureño y la Empresa Privada, en voz de su presidente, ha dicho que no se pueden hacer reformas a lo que se pretende para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, complementando detalle a detalle lo que está sucediendo a pocas semanas de conocer a los primeros postulantes o los que van a ser autonombrados, según esta misión política que tiene como fin, encarar o dar a conocer un listado preliminar de los posibles candidatos al Poder Judicial. Vamos ahora hasta el Congreso Nacional. César Auceda, hay mucho movimiento, reacción a la bancada del Partido Nacional, porque al parecer están desafiándose entre el presidente de este poder del Estado y la misma bancada. ¿Qué está sucediendo? Buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Oscar Ortizal. Como usted lo menciona, y usted lo puede observar a mi espada, la bancada del Partido Nacional no se encuentra en este preciso momento porque ellos manifiestan que recibirían intimidaciones por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Pero hay algo también importante, y es que se estaría imitando a las autoridades de seguridad. Estamos hablando del ministro de Seguridad, pero también a las autoridades policiales, para que expliquen el sentido de la muerte de estos jóvenes. Recordemos, eso fue hace algunas semanas atrás, de estos jóvenes aspirantes a policía. En ese sentido, nos habla en este preciso momento el diputado Rafael Sarmiento, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional. Muy buenas noches. ¿Sobre esta situación, este llamado que ustedes le hacen a esas autoridades de seguridad? En relación a la moción aprobada en Congreso, sí. Bueno, hace una semana se aprobó una moción para que comparecieran a este Poder del Estado, el ministro de Seguridad y el responsable de Medicina Forense, que dieran un informe preliminar de lo que sucedió con los jóvenes que participaban en la NAPO para ser miembros de la Policía Nacional. Así que, siguiendo ese mandato, se les está invitando a las autoridades para que el próximo miércoles comparezcan y puedan dar de manera preliminar un informe sobre lo que está pasando en las investigaciones. Esperamos que haya una prueba y un resultado científico de lo que sucedió, de la causa de muerte. Y se educa la responsabilidad que pueda existir del fallecimiento de estos compañeros, de tal manera que los hechos no se vuelvan a repetir. En este sentido, ustedes esperan un informe detallado, claro, porque se manejaba preliminarmente que había sido por fatiga, por la actividad física, pero también por el consumo de bebidas y energizadas. Sí, mira, ahí la respuesta tiene que ser científica, no de especulaciones. Y precisamente por eso se les está invitando a ellos para que se dejen las especulaciones a un lado y poder conocer... No sé si están... ¿Qué es tan permonarizado? Porque es una investigación que está en curso. Entonces, de tal manera que tiene que ser un informe preliminar. Al final, lo que educa ese informe tiene que ser una explicación científica de la autopsia y reducirse la responsabilidad de existir y que hayan los cambios necesarios para que esos hechos no se vuelvan a repetir nunca más ni en la Policía Nacional ni en ningún ente de seguridad del Estado. Otra pregunta, también cambiando un poquito el tema. ¿Cuál fue la justificación de la bancada del Partido Nacional para retirarse del Estado? Sería bueno preguntarle a ellos. Nosotros aquí estamos asesorando, representando al pueblo hondureño. Así que, bueno, será la historia la que los va a juzgar y el pueblo. Ellos tienen una función aquí legislativa. Pero bueno, ellos tienen otra lógica. Que nosotros seguimos construyendo por refundar esta patria. Muchas gracias, señor presidente. Ya ustedes han escuchado al diputado Rafael Sarmiento. La justificación que se maneja es que recibieron intimidaciones por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Licenciado Oscar Ortiz, compañeros, si tienen alguna consulta trataremos de abordarla. Si no, continúo con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, César Ucela. Gracias por esa información desde el Legislativo. Ahora vamos a cambiar de tema. Porque el director del Instituto Holandés para la Democracia le ha recomendado al Poder Legislativo aprobar todas las reformas electorales que se necesitan. Esto para no volver a improvisar en las próximas elecciones, así como ha sucedido en las antélicas. El tiempo avanza y las ansiadas reformas electorales continúan durmiendo el sueño de los justos en el Poder Legislativo. Problema que preocupa a los organismos internacionales porque el país no puede seguir improvisando en materia electoral. Creo que una de las principales dificultades que tuvimos en las elecciones de 2021 fue la aprobación de la ley electoral a última hora. Creo que es fundamental que el actual Congreso Nacional de la República inicie los diálogos alrededor de este tema, crear y proponer una reforma electoral realmente efectiva y sobre todo que la misma garantice un proceso electoral no improvisado, un proceso electoral realmente que funcione y sobre todo un proceso electoral que le dé al pueblo hondureño la certeza de que las cosas van a salir bien. La dirigencia política de los partidos emergentes aseguran que es necesario darle confianza y seguridad a los votantes, ya que en las últimas elecciones generales un millón y medio de hondureños no salieron a votar por no confiar en el proceso. Por ejemplo, ¿por qué no comprar ese software de transmisora de datos? ¿Por qué buscar a última hora una empresa que le transmita los datos, los resultados? Entonces son situaciones, licenciado, que nosotros vemos con suspicacia y esperamos nosotros primeramente que la situación es el beneficio de la duda pero deja un mal sabor todo esto que pasa al momento de las elecciones. El sector privado es del criterio que es necesario que los partidos políticos desde ya trabajen en las reformas electorales que le generen confianza al pueblo hondureño y a los inversionistas. Lo importante es que en el país se respete la legislación que está vigente en este momento y que al haber reformas, se socialicen con todos los sectores que intervienen y sobre todo en el tema electoral, para darnos esa certeza y esa seguridad que todos los hondureños necesitamos, si es conveniente que se vaya trabajando desde ahora en esas posibles reformas electorales para que se puedan socializar y aprobar con tiempo suficiente. La segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas electorales, la creación de un propio TREP, entre otras, son las principales reformas que se necesitan para darle credibilidad a los procesos electorales, aseguró el director del Instituto Holandés para la Democracia. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Seguimos ampliando lo que está sucediendo políticamente y esta vez con el tema migratorio. Están denunciando que todavía hay cobros ilegales debido a cómo se está generando el traslado de migrantes de un lado a otro en el país. La pregunta es, ¿el gobierno dice que esto es ilegal? Sin embargo, responden las autoridades de migración y sobre todo lo que está diciendo el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. El director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre sostiene que ha autorizado el cobro de 30 a 40 dólares a los migrantes extranjeros, sean venezolanos, colombianos o nicaragüenses, así como de otras nacionalidades, los cuales son vistos como turistas, extendiéndoles un salvo conducto. Y por supuesto que hay presencia del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para garantizar que no hayan códigos abusivos, que no pague más de 30 dólares la gente por hacer un recorrido de Tegucigalpa hasta las fronteras que están en Ocotepeque con Guatemala, que no hayan abusos. Antes, esos ciudadanos, cuando eran trasladados hasta Comayagüela o hasta la Kennedy, les sacaban 100 dólares por ese tipo de transporte. Entonces, hoy que se regula esa actividad, por supuesto que hay unos mafiosos del sector del transporte interurbano que se dedicaban a eso, que han diseñado campañas para querer afectar al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Pero nosotros, mientras no estemos en ninguna ilegalidad, estemos aplicando la ley, estemos aplicando los reglamentos y estemos garantizándole a los migrantes y a los hondureños que van a pagar los valores que corresponden por un recorrido que hacen, estamos satisfechos con la labor que sea. Por parte de la Cancillería, se desconoce por qué se realizan estos cobros, ya que desde el Poder Ejecutivo se emitió una amnistía que tiene vigencia hasta finales de año. Estoy seguro que no, que los cobros que la ley ordena, en este caso la amnistía está aplicando, por lo que serían cobros ilegales, claramente, ¿verdad? De haberlos, yo no lo sé, pero sería bueno poner la denuncia con el director de migración, porque si alguien está aprovechándose de manera ilegal y sería un acto de corrupción, tendríamos que aplicar la ley. Este gobierno es de transparencia y aquí nadie se va a estar enriqueciendo. Y para autoridades de derechos humanos, califican como bandas criminales a las personas que de manera ilegal trasladan a estos hermanos latinoamericanos bajo cobros abusivos. Bandas que están operando y que están llevando a los migrantes por rutas también muy peligrosas. Por otro lado, pues también estamos dando seguimiento a las denuncias, lo hemos dicho incluso públicamente en diversos espacios que no estamos aquí desde esta secretaría para justificar ni para acompañar ninguna acción que vulnere derechos. Por tanto, estamos dando seguimiento. Según algunos sociólogos inmigrantes afectados, estos cobros en ocasiones superan los 150 dólares, ya que por entrar a Honduras, trasladarse por el territorio y llevarlos a la frontera con Guatemala, se les cobran estas cantidades en moneda extranjera. Con cámara de Ángel Maradiaga, ¿Quién les informa? César Euseda. Gracias, Janet. Vamos ahora hasta la zona norte. Venimos retomando nuevamente el tema migratorio. ¿Qué está pasando allá? Hay denuncias. Mariela Manzanares, buenas noches. Buenas noches. Es que dicha que se informe a través de Impacto BTV SELAR. Se registran cifras de al menos 80 mil migrantes que han transitado en Honduras en lo que va de este 2022. Además, que están siendo afectados por temas de extorsión en nuestro país. Conversamos con César Ramos, el íntegro de la Comisión de Acción Social Menonita. César, de parte de quien están recibiendo extorsión a los migrantes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nosotros hemos tenido conocimiento, ¿verdad?, de que se ha reportado de que los hermanos migrantes en tránsito han sido objeto de extorsiones tanto de personas civiles que se aprovechan del desconocimiento que estas personas tienen de los precios de los productos y de los diferentes servicios que ellos necesitan. Y así, pues, se aprovechan para cobrarles cantidades que no corresponde al precio que realmente se debe pagar. Y así, de esta manera, pues, extorsionan, diríamos, a estas personas, una cosa que no es correcta. Debo decir también y reconocer que igualmente hay familias que por el contrario les brindan todo el apoyo que necesitan, alimentos, agua, ayuda económica para el transporte. Y también tenemos entendido que hay personas que con vestimentas que los identifican como miembros de las instituciones de gobierno también aprovechan para intimidar a los migrantes y pedirles cantidades de dinero para que puedan circular por el país a pesar de que hay una amnistía migratoria para que estas personas no tengan que pagar y puedan transitar cinco días durante el país para que puedan salir. Entonces, pues, un llamado que hacemos nosotros a la ciudadanía a más bien a ser verdaderamente hermanos, solidarios con estas personas y en las autoridades competentes que pongan cartas en el asunto para evitar este tipo de atropellos a los derechos humanos de estas personas. Bueno, gracias a César Ramos que nos cuenta más detalles en torno a la afectación que están afrontando los migrantes durante su paso en Honduras. Es un llamado bastante alarmante a usted, hermano hondureño, que brinde mejor el apoyo. No decimos que tiene que ser gratis, pero imagínese que se están informando casos en los que le están cobrando hasta cinco dólares por hacer uso del baño. Instamos a un llamado a la conciencia. Este es el informe que podemos dar a esta hora de la noche desde la zona norte con el cual retorno con un CDS, compañeros. Muchas gracias, Mariela Manzanares, por esta información desde la zona norte del país. Ahora cambiamos de tema porque el designado presidencial Salvador Nasralla y también las autoridades, el Colegio de Periodistas, así como la Asociación de Prensa Hondureña, ven como un riesgo a la libertad de expresión el decreto PSM que revisaría la información difundida en todos los medios de comunicación de tal forma que está ocurriendo ya en Nicaragua y también en Cuba. Un peligro para la libertad de expresión califica el designado presidencial decreto PSM que se publicó en el diario oficial La Gaceta y que buscaría revisar la información que se difunde en medios nacionales, extranjeros e incluso redes sociales. El Consejo de Ministros es el que aprobó eso. Me parece que es un comienzo para coartar la libertad de expresión. Eso pasó en Nicaragua, primero pasó en Cuba, son las formas de controlar absolutamente todos los medios de comunicación. Eso no debe permitirse. Un llamado al Colegio de Periodistas al cual infortunadamente nunca me dejaron entrar y a la APH para que tomen las medidas y a la Sociedad Interamericana de Prensa para que también se pronuncie al respecto. Son comienzos peligrosos para coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Para las autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras y Asociación de Prensa Hondureña preocupa que con la creación de la Dirección General de Información y Prensa se pretenda duplicar funciones con las entidades ya existentes y además coartar o restringir la libertad de expresión. En varios dos incisos cuando habla de hacer un diagnóstico de los medios de comunicación si son los del gobierno no hay ningún problema ahora si estamos hablando de hacer diagnóstico y estar viendo revisando qué está pasando con los medios privados que hacen uso de la libertad de prensa de la libertad de expresión ahí sí entenderíamos nosotros que hay una intentona de aplicar una nueva ley mordaza en el país. No puede haber un acuerdo un PCM por decir algo sobre un derecho universal que es la libertad de expresión no puede estar sobre los artículos de la constitución de la república este es el camino que están tratando de allanar para lo que está ocurriendo en Nicaragua cierre de medios control de medios expulsar y encarcelar a periodistas comunicadores sociales a sacerdotes a obispos en fin a una gran cantidad hacia esa ruta llevamos acá o estamos acá en nuestro país Honduras. Para estos tres sectores de la sociedad lo que mayor preocupación causa es que se pueda orientar a Honduras a situaciones similares como ocurre en Nicaragua Venezuela y Cuba donde la libertad de expresión se ve orientada a los designios del gobierno. Con cámara de Ángel Maradiaga quien les informa César Euseda. Pasando a otras informaciones las autoridades de fuerzas especiales confirmaron que el día de mañana se producirá una nueva extradición se trata del hondureño Norland Carrasco alias El Catracho que fue capturado en Cortés y es solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por acciones presuntamente ligadas al tráfico de drogas. Mañana si así Dios lo permite y conforme a la planificación tenemos programada la 35 entrega del señor Norland José Carrasco López él está siendo solicitado en extradición por la corte este del distrito de Colombia por dos cargos de narcotráfico él fue detenido el 24 de junio de este año él tiene 110 días de estar privado de libertad en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales a la espera de su entrega a la autoridad norteamericana la seguridad ya estamos listos tenemos un dispositivo de no menos de 12 vehículos automotores dos vehículos blindados tenemos también no menos de 75 efectivos policiales desplegados en este dispositivo de seguridad para garantizar su seguridad su entrega su traslado sin ningún tipo de problemas a la autoridad norteamericana bien y los empresarios le recomiendan al gobierno iniciar lo más pronto posible con la construcción de las obras de infraestructura que así eviten las inundaciones en el Valle de Sula esto para evitar que cada año se estén perdiendo miles de millones de lempiras y empleos por los fenómenos naturales según el último recuento de pérdidas en el sector agrícola del país ya ascienden a mil ochocientos millones de lempiras donde los cultivos de banano y palma africana son los más afectados representando el setenta por ciento de las pérdidas agradecerle a la ministra que ya nos ha comunicado los resultados del monitoreo que hicieron la semana pasada preliminarmente ella ha hablado de mil ochocientos millones de pérdidas o afectaciones en el sector agroalimentario y sobresalen dos rubros el rubro banano y el rubro palma según lo que ella nos dice nos ha comunicado hay ochocientos diez millones de pérdidas en banano y cuatrocientos cincuenta y siete en palma todos los años los fenómenos naturales dejan pérdidas millonarias en las zonas productivas especialmente en el Valle de Sula es por ello que la empresa privada le pide al gobierno priorizar la construcción de las diferentes represas para controlar las inundaciones en la zona norte con el apoyo del sector privado y la cooperación internacional se debe priorizar la construcción de las represas jicatullo el tablón los llanitos san fernando y el tornillo y la rehabilitación del canal maya y otros para evitar futuras inundaciones catastróficas de la zona norte los empresarios también le recomiendan a la presidenta Xiomara Castro asignar a un secretario de estado con conocimiento y experiencia en grandes obras de infraestructura para que ayude a solucionar los problemas de inundaciones creemos que es necesario que se reactiven las actividades como se proponen aquí nombrando primero un funcionario con rango de secretario de estado que tenga experiencia en mitigación y diseño en la construcción de las grandes obras de infraestructura que no se invente o que se proponga persona solo por el carácter político sino que tiene que tener capacidad estas nuevas pérdidas en el sector agrícola del país afectarán el crecimiento económico proyectado por el banco central para este año aseguran los empresarios los indicadores nos han mostrado el crecimiento económico de este año va a ser inferior al del año anterior definitivamente el ritmo de crecimiento de la economía mundial se ha desacelerado fuertemente y Honduras no es la excepción incluso en el 2023 el crecimiento va a caer un poco más la empresa privada le recomienda al gobierno iniciar lo más pronto posible con la construcción de las represas el tablón llanitos y catullos el tornillo y san fernando así como la rehabilitación del canal maya para evitar que el próximo año la zona norte del país enfrente nuevas pérdidas por las inundaciones causadas por los fenómenos naturales en cámaras y saca el cerro en edición julio peña les informó el biturón para impacto btv y referente y referente a esta petición en san pedro las autoridades han determinado un nuevo proyecto de protección de cuencas hidrográficas y también que genere seguridad para los pobladores de zonas que son altamente vulnerables al cambio climático la alcaldía de san pedro zula ha tomado un paso al frente para crear una policía especializada que cuida no solamente el medio ambiente sino las cuencas de los ríos mismos que poco a poco han sido deforestados y es la razón principal de tener tantas inundaciones en el valle de zula soy el chofer soy el chofer del merendón del merendón la creación de esta policía ambiental municipal en unificación de esfuerzos tanto con policía nacional como con el ejército entonces hace un ente más fuerte y podemos controlar lo que son las bandas delincuenciales que operan en el merendón que han estado talando nuestros bosques a fin de vender la madera de ahora en adelante persona que encontremos con una motosierra talando un bosque será castigada con 10 años de prisión si estos carros antes iban a los salones de belleza en las administraciones anteriores a llevar las esposas de los funcionarios hoy los mandamos directos para el merendón a cuidar nuestros árboles y hacer la labor para la cual la ciudad había comprado estos vehículos por otra parte el san pedrano es muy sensible con el tema de deforestación de las áreas verdes y un claro ejemplo es la devastación que vive a diario el merendón el pulmón del valle de Sula que poco a poco está siendo devorado por empresarios inescrupulosos que a diario generan millones a costillas de la naturaleza especialmente patrullajes con el tema de los residuos sólidos la basura en disposiciones superiores el tema de contaminación el tema de tala del bosque corte de árboles de manera ilegal entre otras si además del merendón también tenemos puntos sensibles como son la zona urbana los ríos entonces también estamos trabajando en ambos lugares la policía municipal ambiental podrá servir como un ejemplo para las diferentes alcaldías en el valle de Sula y de esta manera proteger las cuencas de los ríos que están provocando tantas inundaciones como la que hemos visto en las últimas semanas con imágenes de Arwin González desde la zona norte les informó Samuel Cuello cambiamos de información porque mientras tanto Copeco ya emitió la alerta roja para varios municipios del sur de Honduras como resultado del paso del huracán Julia por nuestro país las crecidas en el río Olúa continúan con fuerza situación que orilló a las autoridades a extender la alerta roja en esta zona como método de prevención si observamos una leve mejoría en las condiciones de lluvia eso no quiere decir que el peligro ya pasó hay mucha agua que está bajando de las zonas montañosas tributa al río Ulúa al río Chamelecón al río Huascorán que son los que tenemos ya muy alterados también hemos observado que el nivel de saturación en la esquina occidental del país está muy elevado en función de esto hemos dejado en alerta roja el municipio de Marcovia y lugares adyacentes el municipio de Alianza en el departamento de Valle de igual manera expertos aseguran que para el mes de octubre se esperan lluvias con poca intensidad y en el sector norte esto no afectaría en cuanto a la crecida del río Ulúa el problema que tenemos aquí en los municipios del Valle de Sula es que el agua transita muy lentamente desde ahí hasta la desembocadura del río Ulúa aquí en el norte en el mar Caribe casi ahí en el Golfo de Honduras por lo que en este paso pues pueden pasar hasta 24 horas 48 horas más de que la gente que está con zonas inundadas pueden seguir lo mismo debido a que los bordos de contención fallaron y entonces han permitido que entre el mar entre el agua perdón y no vaya al mar COPECO mantiene en alerta a María nueve departamentos y alerta roja el Valle de Sula se estaría a la espera del paso de una nueva onda tropical durante el fin de semana que generaría lluvias mientras tanto no se suspenden las alertas con imágenes de Marvin Andino les informó José Luis Castelló fíjese que interesante la información que le vamos a dar a conocer ya que más de 20 empresas taiwanesas expusieron sus productos a empresarios hondureños de diferentes rubros esto en la Expo República de China Taiwán en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Honduras se llevó a cabo la Expo República de China Taiwán donde participaron empresarios de distintos rubros para conocer los productos fabricados por empresas del país asiático la relación entre Taiwán y Honduras es muy completa queremos hacer todo y hoy esta parte más de parte comercial y porque sabemos que economía es pilar de desarrollo de un país entonces también incentivamos los empresarios taiwaneses a poder hacer su parte y para establecer como un socio estratégico para hacer de Honduras fueron 21 empresas taiwanesas las que expusieron su mercado a empresarios de energía alimentos saludables e industrias variadas sin duda alguna uno de nuestros mayores aliados es el gobierno de la República de China Taiwán que a través de su embajada cada año presenta este tipo de iniciativas que favorecen a nuestros países no quiero dejar pasar esta ocasión para resaltar la gran acogida que han tenido también nuestros productos en el mercado taiwanés especialmente el café y el camarón blanco como lo mencionaba también la embajadora que es servido en el tren de Taiwán el tren rápido de Taiwán en los aeropuertos internacionales en las aerolíneas entre otros sitios estratégicos que fortalecen también nuestras relaciones comerciales cabe mencionar además que China Taiwán y Honduras han suscrito varios acuerdos tecnológicos que servirán además para un mayor desarrollo en el país potenciando así el sistema que representa un gran porcentaje económico con las imágenes de Jesús Sánchez les informo Janet Flores gracias por haber estado con nosotros en esta hora informativa hay que mencionar que también la presidente estuvo en la zona sur donde anunció una serie de proyectos para recuperar los daños que ha dejado las afectaciones por lluvia por supuesto verificando todos los daños que sucedieron en esta zona y no cabe duda que lo hará también en las demás gracias por su fiel sintonía buenas noches gracias 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 por ver el video.